Listo Toca el turno de la siguiente Cinemática Cuentos de Runaterra Ah, el Timo en moto Ah, ahí tienen sus dibujitos Ah Reconocer el terreno Ay Ay, la voz de Corky What? Hay enemigos en bundle Ah Tristana No lo creí de ti, Tristana Sí, Lulu Uno de los mejores soportes Pueblo rata Aguas turbias Se te la transportaron hasta allá Las orejitas peludas Ay ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Horizonte Sí Ah, él es Lulu ¿Era Graves? ¿Quién sabe? No 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 Ah Sí, era Graves ¿Quién es tuiste? Órale La naricita Uy Sí, sí Son bien bonitos Wow Lul Un aterrizaje Perfecto A la jaula A la jaula Lul ¿Really? Ay, ya se la sale A ver, a ver, a ver La distracción de qué Lul Ay, su ulti La hace gigante Gigante, gigante Un, dos, tres, cuatro Ah, no, que muy salsa Se ven hermosos los yorkles Ay Chetistana No te metas con los yorkles ¿Eh? Ay Gracias, pensé que estaba acabado No con amigos como estas bolas de pelos Ajajaja ¿Y qué estabas haciendo aquí? Insignia de misión de explorador Bandle 389 Adopéle una mascota ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un gusano marino de buena alma Ajajaja Ajajaja Ya, ya se volvió Todo salió perfecto ¿Cuál es el rift?